Hola, buen día chicos. Mi nombre es Mariana, tengo 44 años y me costó y me sigue costando mucho repensar situaciones. Eso que hablaban de que las mujeres muchas veces también somos machistas, es así, y quienes me están ayudando a repensar son mis hijas. Tengo dos hijas, una de 18 y una de 16, y me encanta cómo me ayudan a pensar las cosas de manera diferente. Bueno, decíamos que estamos muy contentos de tener, ¿lo vamos a tener una vez por semana? Muchísimo. Le agradezco a los pacientes del licenciado Gabriel Rolón. Una pena, la verdad. No, 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 pero me contaba Gabriel que colaboraron para que pueda venir. Sí, 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 porque tenía que mover unos cuantos pacientes, y cuando les dije el motivo, como son oyentes del programa, me dicen, ah, no, no, si vas a estar con Andy, entonces déjame ver qué puedo hacer. En serio lo digo, ¿eh? Así que se los agradezco públicamente. Entonces les pedimos disculpas a la gente a la que los pacientes tuvieron que cagar para poder cambiar los turnos. También. Pero la verdad que podemos traer temas de esos pacientes para que escuchen como hubiera sido su terapia, si no, les dejaríamos usurpándolo. Lo que contó Jorge el miércoles pasado, por ejemplo. Pero yo creo que Gabriel levanta la vara, nos ayuda a reflexionar, nos quedamos pensando, nos gusta, a mí me gusta compartir sentimientos propios, no solamente temas que traigo, sino muchas veces sentimientos propios. A veces consultas personales disfrazadas en los oyentes que querrían saber este tema. Y muchas cosas que han pasado en estos años. Así que estoy feliz, Gabriel, de que estés con nosotros. Yo también, Andy, con vos y con Harry, con Eve, con Sofi, realmente, porque agradezco el espacio para pensar. Sí, a mí me gusta mucho eso y además porque las opiniones son tan diversas en esta mesa. Que a veces viene alguien y te cruza una pregunta que vos no sospechabas, te mueve del eje y entonces te obliga a decir, bueno, ¿y cómo se piensa esto? Porque a lo mejor lo que yo creo, viene y ve y dice, no, a mí no, para mí es diferente por tal cosa, ¿no? O por tal otra. Y me parece que en ese ejercicio del pensamiento aparece algo que es importante para mí. Antes de plantearte algo para arrancar, quiero saber esto, ¿va a haber películas este año? Vamos a ver, estamos viendo algunas, estoy preparando algunas. Es importante. Ah, estoy viendo, yo no las preparo porque a mí me salen después. Eso siempre fue espontáneo hasta ahora. Siempre fue espontáneo, me salen, me salen, pero estoy viendo, estoy viendo. Pará, me preguntaron durante las vacaciones, esto hay que aprovechar todas las cosas que nos preguntaron para Rolón durante las vacaciones, para Tierra Arrasadora, me preguntaron durante las vacaciones cómo se llamaba la peli que contaste. ¿La del infierno? No, la del orfanato donde caían los pibes. Y mañana serán hombres. Y mañana serán hombres, gracias. Esa fue tremenda, te pido por favor que sigas contando películas. Le mando un saludo a Miguel, Miguel ojalá estés escuchando y mañana serán hombres. Voy a arrancar, voy a arrancar con algo, voy a arrancar con algo. ¿Puedo arrancar yo con algo? Te mato, te mato, te mato, te mato. Porque yo tengo la manía, además de escuchar este programa, ¿no? Y entonces, mientras estaba acá, fuera del aire, escuchaba y Sofí dijo algo. En un momento dijo, lo que pasa es que la persona que nació pensando eso, ¿sí? Y las personas no nacen pensando nada, Sofí. Digo, me pareció un lindo disparador. ¿Por qué? Porque justo nació pensando eso, naturalizamos un pensamiento. Bueno, nació pensando que... Creció educado así, sería. Claro, se la educó para esa persona. Nadie nace ya pensando, uno se va formando a partir de lo que escucha. Hay veces que, suponete, un chico nace y, no sé, tiene hambre a las 3 horas y grita. Y la abuela que está ahí dice, uy, qué personalidad tiene este pibe, mirá cómo grita ya. No tiene ninguna personalidad, está descargando ansiedad. Claro. Pero le dijeron, qué personalidad, va a ser bravo, ¿eh? Claro, a los 3, 4 años el pibe hace algo y dice, tenía razón la abuela que iba a ser bravo. Y a los 20 es insoportable y a los 40 es un tipo intolerable. Y uno dice, y la mamá dice, él desde chiquito era bravo. No, ustedes lo hicieron bravo. Claro, claro. Diciéndole que iba a ser bravo. Ustedes le enseñaron cómo se habla con hombres, con mujeres, qué cosas se priorizan. Por eso este desafío de esta época, ¿no? El desafío tremendo de esta época, que es repensarse por encima de lo aprendido. Total, y no solo eso, sino, te voy a decir algo como padre. A veces, vos cómo hacés para algo que vos decís, no sé cómo plantearlo, no es lo que iba a traer, pero lo voy a tirar. Claro, vos decís, suponete, todos tenemos un discurso que es que nuestros hijos sean libres, que dejan lo que quieran, pero internamente vos podés decir, y ojalá que tal cosa, tal cosa, porque si no va a sufrir más o va a ser más difícil el camino todo. Entonces, ¿cómo hacés para darle esa libertad sin condicionar con algo que vos mismo pensás que, bueno, que puede pasar? En realidad todos queremos lo mejor, pero hay caminos más fáciles que otros, ¿o no? Sí, claro. Ahora, la felicidad va a ser lo que elige, está claro, pero decís... Y cuando uno a veces hace cosas o dice cosas en nombre de su felicidad. Exacto. Pero es mentira que te da lo mismo lo que haga tu hijo. No te da lo mismo. O sea, vos en el fondo querés algo, después, bueno, que sea libre. Querés algo porque va a ser más fácil, después sí que sea libre. Pero pará, no era el tema, te lo dejo en pausa ese. Porque para hablar de algo del 8 de mes, yo quería traer, digo, ¿qué se puede hablar con Rolón? Y hay una parte que sí tiene que ver con algo que dijeron nuestras compañeras, y es esto. Suponete que yo conozco muchas situaciones de machismo, con el más cotidiano, viste, que está todavía. Y yo pregunto, ¿alguien que es realmente así? Porque fue educado así. ¿Se puede cambiar? ¿Me entendés? Viste, yo creo que si una persona dice, che, yo quiero cambiar, ¿cómo hago? Listo, ya estás cambiando un montón. Pero está el que... Ah, estas cosas no. ¿Se puede cambiar alguien así? Y poder se puede, hasta un cierto punto, poder se puede, depende de un montón de cosas de realidad. Es más difícil a lo mejor cambiar a una persona, puede, pero digo, por ejemplo, de más de 80 o 85, que ha vivido toda su vida de una determinada manera, que se acostumbró a una serie de bromas, a una serie de comentarios, una manera de relacionarse, por ejemplo, con las mujeres, se puede, le va a resultar más difícil que a un hombre que está viviendo, o a una mujer que está viviendo el proceso de cambio, y por supuesto, mucho más difícil que a los chicos, los chicos vienen y te llevan puesto... Pero digo, un oyente que está escuchando, y su marido, ponele, estoy tirando, es de como, hey, ya de vieja escuela, no va el psicólogo, dice, son todas boludeces, esto, no sé qué, ¿qué puede hacer ella? Ella sí no quiere más estar en el mismo lugar que se sentía hasta ahí, quiere cambiar, o sea, se tiene que separar, lo tiene que apurar, ¿cómo manejar eso? No, lo que pasa que, a ver, mira, Andy, las relaciones se parecen a jugar con alguien en un partido de ping-pong, ¿sí? Digo, yo juego acá porque Sofi me responde desde allá. Si yo me corro allá, ¿dónde estás vos? O Sofi se mueve del lugar o no jugamos más. Entonces, a veces, lo que uno puede hacer en una relación es correrse del lugar. Que es decir, por ejemplo, si el comentario viene desde un lugar machista, de él, che, son las 8, yo tengo hambre, ¿eh? Digo, por decir una tontería, y uno dice, ¿y por qué das por...? Yo también tengo hambre. No, ¿por qué das por sentado que soy yo quien tiene que salir corriendo a prepararte? Digo, si alguien se corre de, uy, disculpame, lo que pasa es que estuve atareado, ahora voy. Digo, y se pone en otro lugar. Digo, ni que hablar con cuestiones un poco más densas, o sea, con alguien que te mira mal o que te contesta mal. Y te podés encontrar con que no quiere cambiar la persona. A lo mejor el otro no se mueve, bueno. Y ahí la decisión es tuya. Bueno, entonces, no me va a quedar otra que entender que con esta persona es así o no es. A ver. Perdón, pregunta, lo que contó Ebe en la apertura como ejemplo, digo, para ilustrar, a ver si entiendo si es eso a lo que te referís. Esto que vos decías del chabón con el que estabas, que vos no te dabas cuenta de un montón de cosas que... Como actitud de dominarte todo el tiempo y tratar de ponerse por encima tuyo. Hasta que un día dijiste, bueno, me chupo un huevo, yo esto tengo ganas de hacerlo, lo hago igual. Digo, eso sería como correrse de lugar en la mesa de ping pong. Exactamente. Se corrió para otro lugar y el otro le dijo, no, así no juego. Bueno, y ella también se bancó la consecuencia de, ojo que si me corro, esto cambia o se rompe. Claro, puede ser que el otro no quiera adaptarse a tu cambio. También puede estar en esta charla, mirá, yo ya no quiero este lugar. O cambiás o esto se va a terminar. Y bueno, ahora que se termine. Pero la amenaza sirve en este caso como... Para mí es una charla. Che, yo no quiero estar acá. A vos te interesa, si a vos no te interesa lo que me pasa a mí, que ya no quiero estar en este lugar, mucho no vamos a poder hacer, no es una amenaza, ¿entendés? Es como, che, me siento mal en este lugar, me siento como el orto. No, pero si toda la vida fuimos así. Sí, pero me di cuenta que ya no quiero estar así como... No quiere decir que estaba bien. No es un ultimátum tampoco... No sé. No, es ser consciente que... Pero le está diciendo al otro que si no el otro no cambia. No, 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 pregunto. ¿Cuál es el problema si le das a alguien un ultimátum? Digo, el tema es cómo lo das. Si vos un día agarrás un revólver, se lo ponés en la cabeza y le decís, si me volvés a hablar así, te mato, es un ultimátum de una forma. Si vos le decís, mirá, si me volvés a hablar así, yo me voy. O te vas, no importa. O esta pareja se termina, como quieras. Es otra manera de dar un ultimátum. Que la palabra es muy fuerte, pero lo que vos estás diciendo es, yo de esto no quiero más. Claro. No quiero más. Y yo soy libre y elijo mi propia vida y esto no lo elijo. Ahora, yo siento que pasa un poco en las relaciones que uno tiene como cierto, no sé si miedo a la palabra planteo. Viste, como hacer un planteo. Sí, recontra. Es como, está mal visto. Es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos. Porque qué paja. Qué paja, claro. Yo le entiendo lo que dice Sofí, te voy a decir algo, pero hay un mensaje que me pidió que lo pase al aire y entonces lo voy a pasar. ¿De quién? ¿De verdad? Hola chicos, hola. Uy, qué pasó. Hola chicos, hola Andy, hola Ebe, hola Harry, hola Sofí, hola todo el equipo hermoso de perros. Soy Liz y los extraño un montón. Los quiero. Hoy en este día 8 de marzo, tan especial para todas las mujeres. Quería ver si no me pueden conseguir una cama de 2x2, esas que se usan ahora. Cualquier cosa que me escriban a mi Instagram. De mi día. Ay, qué gracioso. Me gusta estar. Tiene una impunidad, una impunidad. Está el día, está el día. Pero te haya llegado la flor, Lizy. Con respecto a esto de lo difícil que se planteó. No, digo, sí me parece importante esto. Pero, porque también pasa esto, quiero plantear algo que es muy, le pasa a mucha gente, decir, che, yo la vi a Sofí y no me gusta cómo la tratan, ponele, ¿entendés? Entonces, yo traerle este tema a Sofí es como, ¿está bien o está mal? Porque es como, che, amiga, yo te digo nada más, siento que te trata como el orto. Entonces, le estoy trayendo un problema que quizá no quiere ver o le estoy ayudando. ¿Cómo lo tengo que hacer? Para todos acá tuvimos una situación así, yo sí, seguro. Y después, después de ella, si ella lo plantea, tiene que estar dispuesta a, mirá, él no cambió, no fue tomado bien, tiene que tomar una decisión. Pero todo eso empieza antes, con che, yo tengo una amiga, ¿qué onda? Bueno, lo que pasa es, lo que hay que pensar, Andy, es, vos hacete una pregunta. Esto de lo que tengo que hablarle, en este caso a Sofí, suponete, ¿no? ¿Es importante? ¿Es un tema importante? Porque si es importante, va a ser incómodo. Porque en la vida las cosas importantes siempre son incómodas. Uf. ¿Sí? Por eso es más fácil no entrar en el planteo. No sé cómo hicimos el 9 de febrero. No, la verdad. Sin rolar. ¿En serio? Que baja estaba la vara, uno. Digo, ¿por qué? Porque... En la vida las cosas importantes son incómodas. Sí, claro. Digo, ser un buen padre es incómodo, ser una buena pareja es incómoda, estudiar de verdad es incómodo, decir la verdad es incómodo. Digo, cuando uno no se ampara en la agresión, ¿no? Y uno dice, ¿sabes qué? Andy, estás horrible, dejate de embromar en tu programa, no me gustas una... Ese no es sincero, es agresivo. Otra cosa es un amigo te dice, mira, Andy, te estuve escuchando. Mira, te lo tengo que decir, negro, vos sabés que te estás repitiendo muy... Por ahí te va a incomodar. Va a ser incómodo, pero te está hablando de buen lugar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien tiene algo importante para decir, tiene que saber que no va a ser cómodo. ¿Por qué las parejas dicen, che, estuvieron todo el día juntas? Desayunaron, almorzaron, estuvieron a la tarde, vieron una película a la cama, lo que quieras, por ahí hasta tuvieron sexo. Y en un momento uno dice, no, pero hay algo de lo que a mí me gustaría hablar. Si estuvimos todo el día hablando, ¿por qué marcas? ¿Por qué marcas? ¿Por qué? Porque esto es importante. Digo, y no es chivo. Eso es lo que nosotros llamamos la palabra plena. Que decir, bueno, voy a decir algo y te llamo la atención. Escuchala porque esta es de verdad. Pero si yo evalúo... Claro. Va a ser incómoda. Si yo evalúo que a ella la trata mal, ¿está bien trasladarle esa inquietud? ¿O es un problema de ella? Porque un tema era el tema, che, yo vi cómo la pareja de Sofi se estaba chapando ahí. Entonces yo le traslado a ella, mi padre... Eso es otro debate. Yo te hablo respecto al trato. Sí, sí, que te habla mal. Respecto al trato, que claro, no es una cosa tan terminante como... ¿Se lo tengo que decir o ella está feliz o no dice nada, nunca planteó nada y yo soy el que tiene que revelarle eso? ¿O yo le... Entenderá, al menos... O me molesta a mí cómo la trata y a ella no le molesta. ¿Qué se hace? Bueno, puede ser también. A ver, va a depender, por supuesto, del grado de amistad, confianza que tengas con Sofi. ¿Sí? Porque si vos le decís, Che Sofi, entre nos, es raro el vínculo de ustedes. Me sonó raro. ¿Por qué? Te dice ella. No, por esto, por aquí. No, pero nosotros... Pero de verdad, no negando la situación. Si ella está bien, si yo... O sea, nadie tiene que soportar el maltrato y a veces uno se acostumbra tanto al maltrato que lo naturaliza. Entonces, a lo mejor... Esa frase es, es un boludo, es así, yo no le doy bola. A lo mejor lo conozco desde afuera como maltrato, es un código interno que no llega tanto. Digo, por eso soy muy cuidadoso, porque a veces esto se da entre amigos también, que uno se trata más o menos, ¿viste? Eh, ¿qué haces, Salame? ¿Cómo andas? Si estás hecho mierda, ¿viste? Y el amigo juega a algo que no está bueno y entra dentro de cierto juego. Pero a mí me parece que el derecho está a decirlo y después el planteo está en el otro. Pero sí, lo que hay que entender es... Por ahí tú llegás hasta ahí. Claro. Yo veo esto, no, nada que ver. Listo, se lo dije. Listo, listo. ¿Sabes que me desbloqueaste un recuerdo y tuve una situación parecida? Tenía una pareja de amigos, estuvieron muchísimas horas en pareja, hoy están separados, pero por otros motivos. Y me acuerdo que una vez viajando en auto con ellos dos juntos, detecté una dinámica que era como muy violenta entre los dos. No sé qué te pasa, sos testigo de dinámica, sabés eso. Pero como que se hablaban muy mal, como te dije que doblás a la hecha, sos un pelotudo, siempre hacés lo mismo, callate, boluda, ¿por qué no manejás vos? Tenés como una cosa muy violenta y tú doblás a la hecha después. Ahí era pareja igual, ahí era pareja. No, era recontra pareja, pero... Puede ser tóxica para los dos, está bien, pero no es lo mismo cuando es tóxica para los dos que cuando él le habla a ella. No, 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 acá se hablaban muy mal y me llamó la atención y un día lo hablé con él. Y la verdad es que hasta el día de hoy sigo pensando que es una de las parejas más sanas que vi en mi vida. O sea, lo tenían súper hablado, está clarísimo, o sea, se hablaban así y nunca se decían nada hiriente porque tenían como muy claro los códigos permitidos de tipo, ¿hasta dónde? Pero a ellos les servía comunicarse de esa manera. Y es como, ¿y qué sé yo? Una relación de pareja es un acuerdo. Bueno, a mí no me serviría, pero bueno. Pero era parejo. Era parejo. Una relación de pareja es un acuerdo. ¿Cuándo ese acuerdo empieza a ser patológico? Cuando vos te das cuenta que hay alguno de los dos o los dos que están pagando un precio altísimo por esto. Claro. Si vos decís, nosotros tenemos un acuerdo, yo no salgo, porque a mi marido no le gusta. Sí, claro, es un acuerdo. Es lo que le pasa a él, es una mierda. Es un acuerdo que destroza la vida. Claro. Que te... Bueno, pero toda la vida fuimos así. Toda la vida, esto de principio fue así. Sí. A veces como, pero viste, a veces como para justificarlo, decís, pero llevamos cuatro años así. Siempre fue así. Bueno, pero acá yo creo que hay que plantear una... Ay, ahora me decís que te molesta. Hace cuatro años. Hace cuatro años que es así. Bueno, me estás cagando hace cuatro años que te acuerdo de mierda. No, no, pero hay una palabra... Yo participé, pero tengo más ganas. Si te pago un sueldo de mierda hace diez años, ¿por qué ahora me venís a pedir aumento? Sí, le juro que sí. Claro. No, pero hay una palabra que se utiliza mucho con la que a veces se te quiere derribar un argumento. Y es una palabra que no es argumentativa. Digo, que es la palabra natural. Uf. ¿Sí? Entonces viene alguien... La odio, Rolón. La odio. La odio. La hablaba la otra vez con un amigo. Veníamos caminando, digamos, por la calle Corrientes. Y en un momento me dice, ¿vos viste lo que está pasando? No. Digo, ¿qué está pasando? Son todos gays, me dice. Digo, no entiendo. Sí, me dice, ya nos cruzamos como ocho, nueve tipos de la mano y no vimos ningún hombre y una mujer abrazado. Son todos gays ahora. Y yo le digo, ¿pero por qué te llama la atención? Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, no es natural. No lo pude mover. Nos fuimos a comer una pizza, a charlar. No lo pude mover el tema. Lo que quieras, pero no es natural. Te mata la palabra natural. No, no, porque te cierra el diálogo, la discusión, el pensamiento. Me dice, porque si quisieran tener un hijo naturalmente... Y entonces yo decía, naturalmente. Podrían de otra manera. Y además, primero, ¿quién te dijo que el destino de una pareja es tener hijos? Otra cosa que se piensa que es natural. No, no es natural. O sea, eso que se ha inculcado. Después, ¿quién te dijo que no se puede tener de otra manera? Después, ¿quién te dijo que en el ser humano casi nada es natural? Perdón, ¿qué comieron? ¿Pizza? Claro. Cocinar los alimentos no es natural. No es natural. Ir vestido por la calle no es natural. Ahora, si tenés ese pensamiento, ¿vas a comer una pizza con Rolón? Andá a la cancha con amigos a... ¿Es amigo tuyo, Rolón? ¿Es el saleto? A ser cánticos. Y muy buena gente, pero tiene esta cosa difícil de moverlo de este lugar de lo que es natural. Normal también va, es como natural. También entra en esto. No, yo no tengo ningún problema, pero no es normal. Bueno, pero establezcamos algo. Normal es que pertenece a una norma. Está dentro de la norma. Es decir, normal, no es normal, quiere decir, porcentualmente es menor. Esto no quiere decir que es malo. Claro. Porque no es normal entender la teoría de la relatividad. Claro, claro. Y no está mal entenderla. Yo admiro a la gente que la entiende. Pero deben ser muy pocas personas en el mundo. La gente que se sale de la norma. Claro, se sale de la norma. Pero lo que pasa es que empiezan a trabar la argumentación. Vos, por ejemplo, vos discutís con una persona que, digamos, se ampara en una mirada un poco más religiosa. Dice, bueno, no, pero pará. No es normal. No es normal. Nacemos hombres, mujeres. En primer lugar, que nazcas como hombre o como mujer, en el cuerpo de un hombre, en el cuerpo de una mujer, no dice nada de cómo va a ser tu sexualidad. Claro. Porque una cosa es esto que es lo orgánico y lo biológico. Y el ser humano, si algo viene a demostrar, y yo creo que estas luchas del feminismo y de los colectivos ponen el asiento sobre algo maravilloso. Digo que el psicoanálisis cuestiona desde 1900, ¿no? Que es el hecho de, nadie sabe a ciencia cierta si es un hombre o una mujer. Perdón, ¿y la religión? ¿No? Porque hay una bisexualidad que nos recorre a todos porque nos genera... Y siempre esa actitud que tenés es muy femenina. ¿Y cuál es el problema? Obvio que tengo comportamientos femeninos. Obvio que una mujer tiene comportamientos masculinos. ¿Esto nos convierte en personas que vamos a elegir a alguien de nuestro género? No, a lo mejor sí, y está bárbaro, pero a lo mejor no. Simplemente son formas de carácter que se van teniendo. Entonces yo creo que lo más importante, sumado por supuesto y después de la lógica y valedera reivindicación por los derechos, por las igualdades y todo este tipo de cosas, es que estos movimientos han venido a obligarnos a pensar. Ya no está tan dado que vos te ibas a casar con un tipo y que la ley lo decía. Vos tenías que ir a vivir donde el hombre fijara el domicilio. ¿Por qué? ¿Por qué vivir donde mi marido fije el domicilio? Y si yo quiero vivir en otro lado, estaba acordado la ley. Que tu marido se podía llevar a tu hijo. La patria potestad era de él. Me doy cuenta, me está bajando la ficha de algo tan es obvio. El país no, pero la patria potestad sí. Me está bajando la ficha de algo que es medio obvio, pero es increíble como todo viene de antes y lo damos como normal o lo que sea. ¿Por qué viene antes? La religión mismo que vos decías, no sé, el bautismo, la circuncisión, no decidiste nada. Nada. Y ya te decidieron por vos. Es cultural. ¿Entendés? Y ya creciste y ya parás. Si yo no dije, bueno, como tus padres son, te hicieron. Y vos después, si querés repensarla, ya llevas un montón. Ni hablar si te dieron educación judía, cristiana, monstruos. Ahora, mirá, no la voy a contar porque no me la acuerdo. Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no me la acuerdo. No, no me la acuerdo. No, te juro que no. Pero es un adelanto. Pero hay una película que se llama El Hijo del Otro. ¿El Hijo del Otro? Sí. A ver. Que básicamente, y es solo lo que puedo decir, él no tiene desarrollo. Aviso, porque si no, lo quiero desilusionar, pero no tiene desarrollo. Simplemente lo planteo. Es una familia que vive en Israel y que el tipo es un general, un militar. Y cuando llega el momento que su hijo entra al ejército, le hacen todos los estudios y lo llaman, le dice... No. Este no es su hijo. Ah. Ah. Y te dice, ¿cómo que no es mi hijo? No, no es su hijo. Ah, ya. Y entonces, el tipo imagina, va a su casa, la mujer le dice, mirá, yo nunca, jamás, en la vida estuve con otro hombre. No puede ser. Hagamos todo, ta, ta, ta. Entonces, bueno, llegan a algo muy sencillo, que es que el día que el pibe nació, en ese hospital, había riesgo de bombardeo, porque había cerca y salieron todos corriendo. No. E intercambiaron un bebé de una familia árabe con el bebé de ellos. Ah, la vi. Es decir, que con ellos se crió el pibe árabe y con los árabes el otro pibe. El ribe, la vi. Y en un momento se enteran, se buscan, y los chicos quieren conocer, y el pibe árabe odia a los pibes judíos, y su hermano incluso milita en un movimiento extremista, y el pibe judío le testa a los árabes, y se tienen que cruzar e ir a ver cómo es la vida del otro. ¿Qué hubiera sido de su vida si hubiera criado de tinta? Si bien biológicamente pertenecen al otro pueblo, digamos, o sea, por una cuestión genética. Claro, pero culturalmente, y es interesantísimo, a ver, ¿por qué? Porque marca esto, o sea, no hay nada de esto, no es que naturalmente, no, es cultural, y lo que es cultural lleva tiempo modificar, no es tan caprichoso. Es tremendo. No es que podemos decir por ley. Además, son lo que toda tu familia odia. Acá tenemos un ejemplo muy, muy parecido con los chicos apropiados. Sí, claro. Que fueron apropiados por los propios asesinos de sus padres. Sí. Entonces, de repente un día le dicen, hubo muchos casos de esos, que al chico le dicen, che, bueno, la justicia, después de los casos genéticos, hubo muchos casos conocidos de apellido, ahora no me sé. Bueno, Juan, Juan Cabandié. No, 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 pero al revés. Sí, Juan Cabandié también, la hermana buena onda. Que no quisieron. Claro, pero que no quisieron porque es como, che, tus padres son los que asesinaron a tus padres biológicos, de verdad, los que te criaron. No. Ay, no me sale muy conocido. Sí, yo no. Una chica que era súper conocida que decís, no, yo me quedo con ellos, punto. Son mis padres, claro. Son mis padres, pero exactamente eso es impresionante. Claro, claro, no, Juan no, Juan no tomó distancia desde la familia de sus padres. Pero, no, no, pero lo que te quiero decir es, ahí tenés. Juan Cabandié fue en este programa, el primer programa que vino, como muchísimos chicos, como Horacio Pietra Gala también. Me acuerdo además sus nombres, que tenían otros nombres, que se llamaba César, Juan Cabandié se llamaba Mariano, me acuerdo, perfecto. Sí, sí. Todo esto te hablo de 2004, cuando vinieron acá, cuando yo quise colaborar con abuelas también. Entonces tuvimos un montón de casos y nos quedamos como, era impresionante. Y me acuerdo que era como que Juan Cabandié vino a parar a la calle y así una semana se había enterado más o menos, la hermana de sus apropiadores, con cual él vivía buena onda, con él me acuerdo. Exactamente. Los que nunca más los vio, pero todas unas historias tremendas. Bueno, lo que pasa es que ahí tenés la apropiación de alguien, la quita de la identidad de alguien, ahí tenés un montón de cosas, digamos, que no ocurren en una adopción normal, de buena fe, normal, dije yo. No, y en el caso de la pena es algo fortuito. Bueno, que pertenece a la norma. En el caso de la pena es algo fortuito, es algo que pasa porque pasó. El hijo de Estela, el nieto de Estela de Carlotto, que no decide no llamarse Guido. Claro. Como era su nombre original. Muchas cosas, el nieto de Estela de Carlotto, cual todos deseamos que aparezca. Y bueno, también hay que respetar lo que es. Por supuesto, bueno, pero en eso está bien y se juega justamente el fundamento de la lucha de Estela y de Abuelas, que es, esta es tu identidad, vos ya la conocés. Después, claro, es un hombre. ¿Qué querés hacer vos con esto? Nosotros lo que luchamos es para que vos sepas una verdad. Es un camino que me haga una... Me da emoción lo que decís, porque es así, la lucha es esa y después. Pero, Andy, se parece, por supuesto, con toda la épica que tiene esa lucha y esta no, se parece un poco al psicoanálisis, quiero decir. Cuando vos decís, mirá, yo trabajo mucho y trabajé todos estos años para que vos sepas que esto es tu verdad, esto es lo que vos decías. Ahora con lo que decías, hace lo que quieras. A mí me ha pasado trabajar con pacientes que después de un tiempo han reconocido que de verdad su elección hubiera sido otra, que no hubieran querido estar, en el caso de que estoy pensando, casado con una mujer, con dos hijos, que no, que no se animó a jugar que le gustaban los hombres. Bueno, acá está, y esta es la verdad, y he tenido resultados diversos en las decisiones, me he tocado presenciar. ¿Y qué hace alguien que se da cuenta? Pero hay alguien que se da cuenta de eso, que está casado con dos hijos y que en realidad le atraen hombres o alguien del mismo sector. ¿Te dice, por ejemplo, ahora ya está, ya estoy acá? ¿O te dicen, listo, rompo todo porque quiero ir a buscar mi deseo, quiero hacerme cargo de mi deseo? Bueno, he tenido los dos casos de alguien que me dijo, mirá, yo ya está, yo no voy a poner en riesgo, no voy a perder a mi familia por esto. Pero, listo, si lo controlé toda la vida, ¿por qué no lo voy a controlar ahora? ¿Y vos qué le decís? Y es su derecho. Y también por el daño que le puede llegar a hacer a los hijos, ¿no? ¿O no? ¿Se pone en juego? Obvio que se pone en juego. ¿Cómo le digo a mis hijos a los 50 años que de golpe, me dijo un paciente, me volví gay, usó la otra palabra? ¿Y qué es mejor para los hijos? ¿Tener un ejemplo de un padre infeliz o careteando algo que no es? ¿O que se haga cargo y se separe y es incómodo, como decís vos, de repente a tu papá, no sé, le gustaban otros hombres, todo, se separó, rompió todo. ¿Qué es mejor para un hijo? Nunca es un buen ejemplo tener como padre a alguien que renuncie a la felicidad. Nunca, nunca. Una cosa es que priorice una manera de felicidad que es, mirá, yo hubiera querido esto, pero tenía que darles de comer a ustedes. Entonces, ¿sabés qué? A mí hubiera gustado... Yo quería ser actor, pero bueno. Pero bueno, listo, tenía dos hijos, tenía... Pero ¿sabés qué? Porque me hacen más felices ustedes dos que el otro. Digamos, siempre todo tiene un precio en la vida, ¿no? Pero cuando uno, ni más ni menos que se resigna a ser alguien que no es, ¿sí? Me parece a mí que no es como el mejor ejemplo que lo puede dar. Es tremendo porque cuando vos no sabés quién sos, no sufrís. O sufrís de otra manera. Pero cuando vos ya sabés quién sos y no lo está haciendo, o quién querría ser y no lo está haciendo, ese es un dolor incómodo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos no sabés quién sos y sufrís, la culpa es de las situaciones, del azar, del destino. Cuando vos sabés quién sos y no te la jugás, la responsabilidad es tuya. Entonces ahí no te queda más que decir... No vengas más. Al revés, no vengas más. Prefiero no saber todo esto. Una vez por la vez cada tres meses. Es tremendo lo que decís. Es así. Y es fácil además echarle la culpa a otros y a otras cosas, porque en realidad solamente es que vos... Pero es que es la pregunta simple del analista, o si no, porque yo acá no aguanto más, porque está... Y la pregunta cuál es, ¿y por qué no se va? Y te quedas mirando como si hubieras hecho una herejía, ¿viste? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Mi casa, mi mujer, mis hijos, bueno. Bueno, ¿no? O sea, si se vive quejando, si no es feliz, si no disfruta ni de su casa, ni de su mujer, ni de sus hijos, no disfrutaría más de sus hijos en un lugar donde... No, mejor tengo otro. Es otro. Bueno, pasamos. Nos pasó en estos años con compañeros de laburo de este y de otros trabajos. Esto es una mierda, esto no se queda, no puedo más. Y yo le dije, ¿y andate? No, porque no sé qué, porque necesito la plata, viste que siempre hay como una cosa... Pero si estás pasando tan mal, ¿conseguí otro trabajo? Si sos súper talentoso, ¿talentoso vas a conseguir otro trabajo? Intentalo. No, no sé qué. Se quedó. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es linda la queja. Digo, yo lo digo como una persona que estuvo muchas veces en ese lugar. Pero no está bueno. Pero ahí estás bueno. Porque es como... Pero te tranquiliza. Es como una deroguita que tomás que te calma. Sin jugar la situación, y claramente hay situaciones distintas, hay algunas más graves que otras, hay algunas que afectan toda tu vida, y otras que afectan un pedacito de tu vida. No, y además hay otras que... Hay unas que te afectan a la persona. Suponete que vos hoy me decís, te trajo con una mierda no sé qué, me estás interpelando un poco, porque yo siento que soy un poco responsable también de que esté no sé qué. Ahora, si vos te quejas de la vida, de lo vos, no sé qué, eso te entiendo, es la queja. Pero hay veces que para... Esa queja al aire que haces, me interpela a mí. Entonces yo te digo, che, borudo, andate, no quiero que sufras más, como tu amigo. No sufras más. Andá, es algo que te guste. O valorá esto y date cuenta que tu problema es otro. Exactamente. Además, también cada situación es distinta. Hay alguien que te va a decir, mirá, yo no puedo elegir. O sea, no es que me guste levantarme a las 5 de la mañana, esperar el colectivo en la ruta, viajar una hora y media, hasta el trabajo, es cansador de lo que fuere. Trabajo en el puerto, trabajo en una obra en construcción, como hacía mi viejo, que se levantaba a las 5 de la mañana, volvía a las 7 y media de la tarde, con las manos rotas. O sea, aprendió, por suerte, él aprendió a amar su laburo, le encantaba. Eso te iba a decir, tu viejo. Le encantaba ir a la obra. Tu viejo era feliz porque no conocía otro laburo, entonces, como no conocía otro laburo, valoraba el trabajo y era feliz, o le gustaba la construcción. Le encantaba. Le encantaba. Mi viejo amaba, amaba la construcción. Es más, mi viejo muere después de un cáncer difícil, de estos que te dejan, viste, con los cañitos que salen del costado, del riñón, con las bolsitas. Con todo eso estaba subido un andamio. No. Sí. Y cuando entra su última intervención, me dice, Negro me dice, llama a esta persona y avísale que no le puedo repasar el presupuesto ahora porque me están operando, que cuando salgo se lo paso. pero mi hijo se murió pensando si iba a conseguir el otro laburo. Entonces, y era parte de su vida y yo siempre dije, ironías de la vida, justo donde nosotros lo velamos, en la puerta estaban hormigonando un edificio toda la noche. No. Entonces, mi mamá decía, mira la señal, bueno, no, se da más arma a mí, pero bueno. Si te hace feliz, si te hace feliz, es como señal. Es muy difícil no coincidir con Rolón, pero esto no coincido, es algo de lo cual no coincido. Para mí, me gusta como señal. A mí me gusta. Pero te gusta como artefacto narrativo, digamos, o sea. Me gusta y creo, creo en determinada, creo en señales y en cosas que Rolón no, que yo era como Rolón, no soy infandasioso, y determinada, soy periodista, él es psicólogo, vos sos psicólogo, yo soy psst. Me faltan materias. pero como periodista necesito pruebas y hechos y encontré los suficientes testimonios de primera mano como para abrir una ventana y decir, hay cosas en las que creo que entiendo que racionalmente no, no es que las creía antes, pero digo, le doy un lugar a algo de por qué no, cosa que a mí no lo va a hacer, y yo digo, racionalmente entiendo tampoco, y alguien estaba construyendo, pero ahora no lo hago, ¿entendés? Pero encontré mi forma con mi profesión y mis herramientas, las que necesito periodísticas, de decir, ahora creo en eso un poco, ahora si me decís que lo explique el fundamento, no, 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 es que no lo podés. Escuché tantos testimonios tan fuertes que digo, sí, hay una parte. No, no, es que no lo vas a poder fundamentar, ¿por qué? Porque hay cosas que escapan a la razón, ya sea para creer o para no creer. Bien. También quien no cree hay un punto donde la razón no le alcanza para certificar. ¿Sí? Digo, yo no creo en la ley de gravedad, yo estoy convencido de que existe, porque voy a soltar la lapicera y se va a caer todas las veces, ¿ok? O sea, y sé que solo vuela aquello que es más liviano que el aire, si no, cae. Pero yo encontré mi herramienta que es testimonios periodísticos, ¿entendés? No, la religión, me lo explicó, no sé qué. Hay que ir contra Rolón. Qué huevo. No sé para qué te metes en eso. No sé para qué te metes en eso. No, no, pero dígalo, a ver. Andrés, como se decía, hay algo que se llama el salto de fe. Sí. ¿Sí? Que indica que, este, y Abson era, creo que el que lo postulaba, que es que la razón te lleva hasta un cierto lugar en la comprensión de la vida, del mundo, del universo, de las emociones, de lo que quieras. Y hay un momento donde llegás a un abismo. ¿Sí? Y lo que él decía... Que es lo inexplicable. Claro. Lo que él decía es, bueno, si vos querés pasar por encima de ese abismo, hay que pedir un salto. Totalmente. Ese salto se llama fe. Es decir, si vos tenés fe, saltás por fuera de la razón, digamos, saltás justamente con fe por fuera de la razón, y según decía, podés tener lugar a nuevas comprensiones. ¿Qué los racionalistas diremos? Yo... Son creencias. Yo, por ejemplo, la energía, la energía, lo que haya, lo que haya después de esta vida que nunca creí en nada, pero llegué a muchos testimonios a mi manera y creo ser un mínimamente buen periodista con mis herramientas en lo que te digo, ok, esto me alcanza. No llega un acto de fe, ahora tengo fe. Lo que me pasa es, la razón llega hasta acá y acá termina, y acá abro como una ventana que es, con la razón pude encontrar un montón de testimonios, lo cual voy a poner esto acá, que no entra en lo mismo que ahora creo, ¿entendés? Hay algo que digo, dejo abierto, porque inclusive la razón contra mi propia inteligencia dio, ¿y vos quién sos para decir no hay nada solamente porque sabés que no hay nada? Así como uno se desconstruye muchas cosas, me desconstruí respecto a eso, es decir, dejo una duda porque vi muchas cosas, es una duda que tengo, no lo sé, pero hay algo en mí que si no lo razono, digo, sí, esto existe, punto, chao, si lo razono, necesito más herramientas que no veo, pero sí hay cosas que sí, ¿sabés qué es lo que? Estoy para decírtelas con un vino, pero sabés que es lo que vas a hacer, vas a dudar, tenés que encontrar las tuyas, pero yo te voy a contar las que no. No, pero yo lo que te voy a decir es que lo que me preocupa de esto, que es que si vos agotás las herramientas que te da el pensamiento y la razón y decís, ¿sabés qué? Yo quiero dar un salto más allá del límite que me impone el pensamiento, porque tampoco el pensamiento lo puede abarcar todo, quiero dar un salto más allá. Yo estoy con vos y te rebanco. ¿Cuál es el problema? Que a veces me encuentro con personas, la mayoría te diría, que no llegan a ese límite de la razón y el pensamiento. Y entonces saltan directamente de la opinión, muy lejos del límite a la creencia. Entiendo. ¿Entendés? Y entonces se agarran de la creencia y se ahorran y se pierden de todo ese maravilloso camino que son las herramientas de la racionalidad, del pensamiento, del conocimiento para llegar a un punto. Capaz que hay gente que tiene mucho dolor, por ejemplo, con alguien que no está, entonces me aferro a esto y listo. Mirá. Para no hacer un duelo, no sé. Yo no sé si te contesto, si no me decís, pero cuando recién, nuevamente citado, cuando recién falleció mi padre, yo me acuerdo que una noche invité a mi hermana y mi madre a cenar, o sea, pocos días que había fallecido mi padre, un día como estos que estamos teniendo ahora con 40 grados de calor, tremendo, ni una gota de aire, una noche horrible de humedad en Buenos Aires y salimos del restaurante con todo eso, ¿viste? Pero te juro, no corría nada de aire y entonces mi hermana dice, ay, papi, si estás acá, manda una señal, ¿no? Y en ese mismo instante se levanta de la nada una ráfaga de viento, levanta unas hojas que había en el piso y nos la tira toda encima, ¿no? Y entonces mi hermana me mira y me dijo, ¿y esto qué es? Y yo le dije, aire en movimiento. Se llama así, es aire en movimiento. Las diferencias de temperatura generan esto, ella quiso ver una señal, yo no, no la pude ver, no es que no quise. Pero quiero decir, cuando uno está, y sobre todo en los momentos de duelo, y no vayamos tan lejos, te suena el teléfono cuando te acaba de dejar la persona que amás y vos decís, es ella. Me llamó, pero no me quiso hablar. Entra un mensaje y se borra, y vos decís, es ella, o es ella como persona, digo, ¿no? Para todo, estoy viendo en tu ejemplo que es lo que uno quiere, porque vos podés ver, es verdad, lo es la ráfaga de aire, no podés demostrar lo otro. Y también, depende, depende como, como quiere. Te entiendo en lo tuyo, yo fui más allá, no me quedé en la ráfaga de aire, pero, te entiendo también cada uno, me acuerdo cuando vino Gustavo Yankelevich acá, que dijo, a veces uno tiene que estar abierto a las señales, entonces cuando estás abierto a las señales empezás a sentirla, depende cada uno que piensas, vos sos un científico y yo toda la vida fui así, como vos, pero bueno, encontré también otras posibilidades que tampoco puedo explicar mucho, pero no es el caso. No, es que el problema, pero está bueno estar abierto, está bueno estar abierto. ¿Viste que se suele decir que la vida es mágica? Viste, no te tenés que abrir nada más para abrir la pareja, un trigo, también te tenés que abrir para todo. Y viceversa. Y viceversa. También está bueno que la gente que es muy espiritual y que ve señales en todos lados también esté abierta a que sea aire en movimiento. Totalmente. Bueno, y la gente que hace un trío también en un momento yo tenía un amigo que hizo un trío y después no pudo volver nunca y se paró. No, te lo juro, ya no disfrutábamos porque solo disfrutaba de trío y en un momento de trío se hizo una rutina y se separaron los tres. Nunca lo había contado. No, es todo verdad. Hay que tener cuidado. Porque era, ché, un trío, pasamos barro, vamos vuelta, vamos vuelta, después ella solo quería, él quiso volver al single, ella solo quería trío. Y se rompió la maquinita, claro. Si imprimís muchos billetes se quedan inflacionando. Bueno, lo que pasa es que para algunas personas muchas fantasías no están hechas para realizarse sino solo para fantasear. Entonces, digamos, concretar una fantasía no es lo mismo que fantasearla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vos pasás de la fantasía al acto, tiene otros cambios, otras consecuencias. Por ahí lo disfrutás muchísimo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Digo, algunas claramente no hay que hacerlas. Ah, bueno, sí, claro. Ok, claramente algunas no hay que hacerlas. Quiero decir, alguien puede jugar algunas fantasías en acuerdo con su pareja, jugar a qué, ¿sí? Cosas que de verdad no tendría que hacer. Digamos, pero si esto no fuera con tu voluntad y estas cosas no se hacen. O sea, estamos jugando los dos, claro. Pero hay otras que sí se pueden hacer. Pero siempre hay que tratar de ver si uno está dispuesto a pagar el precio de esas, de las consecuencias posibles de una fantasía realizada. Porque a veces lo maravilloso de la fantasía en el ser humano, que justamente no tiene nada de natural y entonces la sexualidad pasa por su fantasía. ¿Ok? Bien. Pasa por su fantasía. ¿Y qué pasa con la gente? Entonces es utilizar esa fantasía para disfrutar, para erotizarse. No siempre para concretar. A veces sí, pero hay que tener cuidado. ¿La gente que vive de las fantasías, que solo vive de las fantasías? Ahí estamos también en una dificultad porque la fantasía te pertenece en exclusividad, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando uno vive de sus fantasías, no se relaciona de verdad con nadie. El otro encaja o no encaja en tu fantasía por un rato. Claro. ¿Sí? Y va pasando. Va pasando de tu fantasía, a veces fantasías sola, a veces fantasías con alguien que no se da cuenta que entró justo en ese casillero donde vos necesitabas para fantasear, a veces con alguien que sí se dio cuenta y juega un poco a eso para quedarse un ratito y divertirse, pero en realidad es casi imposible que te conecte con alguien de verdad cuando tu mundo de erotismo y de amor pasa solamente por tu fantasía. Vivís en un castillo pero nunca filmás la película. ¿Sabés qué decía Lacan? Decía, la vida de los neuróticos es... Ah, y nuestra vida. La vida, digamos, es eternamente estar preparando valijas para un viaje que uno no hará nunca. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo sería? Digamos que nuestra vida es... La de los neuróticos. Sí, sí. Es de mierda. O sea, la de casi todos nosotros por suerte. ¿Todos somos neuróticos? ¿Vos tenés la varija por un viaje no vas a hacer? La mayoría sí. Yo es la historia de mi vida. ¿Qué hice yo? Sí. Ah, yo sí. No, no, algunos están peor, algunos son perversos o psicóticos. Pero yo creo que lo voy a hacer en un momento, yo creo que lo voy a hacer. ¿Perverso o psicótico? No, pero es para nada. ¿Eurótico? ¿Y no tenés frase que está bien? Me quedé en neurótico. No, lo mencionó él. No, digo, son tres características. Por ejemplo, estos tipos de los que estaban hablando que te agarran y te muestran en el ascensor. Ahí estás hablando de una perversión. Sí. ¿Los psicóticos? Son estructuras mucho más complejas. ¿Y cambia? ¿Un perverso puede cambiar? ¿Un perverso cambia? El que te mostró el miembro y uno hace un ascensor y suponete que este oyente que lo avergonzó o lo puso en evidencia. Igual tiene ganas de hacerlo de vuelta o dice, soy un pelotudo, ya fue. Mirá, vos tenés que diferenciar un síntoma perverso de una estructura perversa. Ahí va. Es decir, ¿por qué? Porque hasta un neurótico de a pie... El de la estructura no cambia. El de la estructura no cambia. Un neurótico de a pie puede tener hasta un momento delirante. Claro. Podemos tener hasta un momento psicótico. Si no, para mí, mirá, mi mujer está con alguien en este momento. Yo sé que está con alguien. Como un brote. Claro. En realidad es un momento de delirio, un momento un poco loco y después a las dos horas se te pasa. Y dijiste, uy, mirá, no estaba lo de la madre, ve que yo soy un sar... Si fueras un psicótico te la seguirías creyendo. Como cuando maquinás, 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 maquinás. Bueno, entramos y también podés tener un momentito de algún juego o algún síntoma que se parece a la perversión. Pero no tenés una estructura que lo soporte. ¿Sí? Bien. Entonces, digo, pero esto decía Lacan, ¿no? Vivimos preparando valijas para viajes que no haremos nunca. ¡Ah! Entonces, está bueno cada tanto, aunque sea un mínimo carrioncito, tenerlo armado para un viaje que haremos de verdad. Y Churchill dijo, esto lo leí y lo he comentado acá porque es muy bueno para comentar con vos, se arrepiente de algo, le dijeron al final de su vida, lo comenté acá, pasé más de la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. Eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo. Esa es la vida de nosotros, los neuróticos. Los neuróticos, una cierva lija, pero un viaje no vas a hacer, te quedás preocupado por cosas que no pasaron. Te ponen un buen lugar. ¿Cuántas veces no hablas con tu pareja para decir, no, le va a caer más, se va a enojar, todo, y estás, sufrís un día, dos días, tres días, y cuando llegás dices, ¿qué te pasa? Y en un momento te decís, mirá, juntás valor, te tomás una copa de Malbec y te decís, mirá, te quiero decir algo y lo decís como con miedo y lo dices, uy, qué loco, ¿qué vas a hacer? Como si nada. Y vos decís, hace cinco días que sufro adentro de mi casa. Decís, porque tengo miedo, entonces, con eso también hay que tener cuidado. Pero es lindo tener los mismos problemas que Churchill, como te ponen en un buen lugar. ¿Sí? Golón, para cerrar este recomienzo, me encanta, una vez por semana lo vamos a tener, un consejo, hoy es 8M, un consejo para los que están escuchando de todos los temas que hablamos, ¿viste? Para esto de un planteo o algo, un no sé qué, o algo, no sé. Cosas que se dijeron acá, me parece, no sé si es un consejo, sino algo que a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría que siguieran luchando, me gustaría que siguieran luchando, porque en su lucha nos movilizan a todos, me gustaría que estuvieran cuestionando, porque en su cuestionamiento nos obligan a pensar a todos y me gustaría que supieran que más allá de la pertenencia o no al movimiento, hay muchos que desde afuera estamos librando la misma lucha y que está bueno que participemos juntos. Me encanta. Gracias, Rolón. Gracias a ustedes. Lindo volver. Muy bien, amigos y amigas, 11, tres minutos después de esto volvemos al nivel habitual. Sí. ¿Cuánto falta para el micro de que viene? Es una buena pregunta. La semana. Ah, ok. Pilos dice que es hora de escuchar a Rosalía. que vuelve muy pronto en dos semanas. Impresionante, Lollapalooza ya. ¿Vieron esto que está? Dale. Música 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 Música